Bueno, os voy a enseñar cómo se cambia un disco de una sola pieza, la placa, en una cutánea, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar que ni un estómago ni las cutáneas son estériles, porque ellos en su casa se los limpian con agua Y yo aquí uso suero porque estoy en el hospital, pero no hay que tratarlo como si fuera una herida Lo primero que voy a hacer, si os dais cuenta, son de una sola pieza, las bolsas no tienen dos piezas, tienen una Para despegar bien este apósito, hay unos productos que se usan en toallita o en spray Bueno, este de la Casa Hollister a mí me encanta, porque lo vas echando y vais viendo perfectamente cómo se levanta Evito así que se le irrite la piel, aunque este señor la tiene muy bien, al principio la tuvo muy, muy, muy irritada Porque tenía muchas fugas Lo voy a ir levantando Fijaros, fijaros, fijaros en la piel La tiene perfecta Entonces, esto es un doble J, que le hemos colocado para que no se nos cierre el urete Como está un poco salido, yo lo que voy a hacer es meterle más hacia adentro Porque por sí solos tienden a salirse ¿Veis cómo cae por los agujeritos el suero? Va saliendo, el píxel tiene varios puntos y entonces por ahí va saliendo la orina Pues ahora me voy a poner un guante estéril Y lo que voy a hacer es introducir el doble J hacia adentro ¿Veis cómo orina? Se ve perfectamente Por aquí, por aquí Tiene sus puntos de salida y son muchos Pues nada Cojo una gasa este y el suero Y lo que voy a hacer es limpiarle bien la zona que la tiene Fijaros En las gotas Se nota que la piel tiene pues una zona que está protegida Entonces hace esta especie de gotitas Porque el producto que le he echado Pues es muy bueno para proteger la piel Y ahora lo que tengo que hacer es introducir esto Hacia adentro Nada Simplemente así Dejarle así Lo que es nada más que esta zona fuera Como esto sigue orinando Yo lo tapo con una gasa Y lo que voy a hacer ahora es secarle bien la zona alrededor Que es donde me interesa que pegue Porque si no se nos despega Aquí lo importante es que todo esté seco Se lo seco muy bien Todo alrededor Tiene la piel estupenda Y ahora lo que voy a hacer Siempre protegiendo el doble J Cojo la película barrera Porque lo mismo que tenemos Un producto que despega Tenemos otro que nos ayuda a pegar Lo que hago es dejarle así Y Todo alrededor lo he hecho Y vuelvo a colocarle otra gasa Porque si os dais cuenta sigue orinando Obviamente Se la coloco así Y ahora lo que voy a hacer es Darle un poquito de aire Con algo que tenga Para que seque bien Este producto Bueno esto se llama película barrera Así como la otra que le he puesto al principio Es la quita adhesivos Esta es una película barrera Secamos bien todo Aquí abajo le veo que le ha caído alguna gota Pues lo seco bien Tiene que estar muy bien seco Y ahora Cojo la bolsa Las bolsas son así Está muy bien Porque atrás tiene mucha superficie De adhesión Y por este agujerito Yo voy a meterle el doble J Bueno Pues lo primero que tengo que hacer Es darle bien de calor Para esto siempre le pido ayuda al paciente Que me ponga la mano ahí Para que no se moje Ahora le doy calor Al disco Para que adhiera mejor Estos discos O sea estas de una sola pieza Me he dado cuenta que van muy bien Sobre todo en las cutáneas En las cutáneas es genial Y además aguantan 3-4 días Él la tiene desde el viernes Sábado, domingo, lunes Bueno hoy son 3 días Pero el siguiente día que la cambio Es un viernes Pasan 4 Lo mismo 3 que 4 Aguanta más de 4 No se debe Pues nada Ahora vamos a ver que Retiramos un plástico Que trae Y ahora Gracias Le quito Con cuidado Porque se pega Que no veas Se pega tanto Que hasta me la he sacado un poco Esto Lo meto aquí Así Hay que tener cuidado Y usamos Y el tiledo Que se me está escapando el pis Con lo cual Tengo que volver a secar Esa zona Siempre dice que está seco Si no está seco No conseguimos una buena Adhesión ¿Vale? ¿Veis? Que el Si estáis contando MJ Debe de quedar Hacia afuera Eso Ahí Es lo más Un poco más complicado Porque entre que Intentas sujetarle Para que no pierda Y que quede para afuera Es un poco difícil Y ahora Lleva unas alitas Que cojo La pego Y pego La otra Así Y como le pega muy bien Pues no le voy a poner Ni los arcos de sujeción Esta de aquí Normalmente salen Muy bien Pero la capulla De ella No quiere salir Bueno Pues en esta zona Como este trocito No me le ha dejado Pegar bien Voy a hacer una cosa Voy a usar Un arco de sujeción Pero porque no me pega Esta zona bien No quiero que le se descabeca la vida Vale Pues los arcos de sujeción Son estos Son como medialunas Yo retiro Esta parte Son hidrópoloide Y van muy bien Antes se las ponía siempre Pero como le Aguantan tan bien Se las hemos dejado de poner Pero yo le he quedado Esto un poquito Así que le veo yo Que puede Se lo prefiero poner Este lado Y al otro lado Pues no le pongo nada Y esto es un cambio De una Bolsa De una pieza En una cutánea En esta tengo que hacer Exactamente lo mismo Vale Ya veis que no es complicado Simplemente que tener mucho cuidado De que no se nos Humedezca Mientras vamos trabajando Si la piel está seca Y está bien protegida Pues no vamos a tener problemas Como se nos humedezca Y no tengamos cuidado En el manejo Del doble J Ahí se nos puede ir El pis por aquí Y entonces como haya una filtración No nos va a durar Vale chicas Yo creo que está bien explicado Es muy fácil En casa Ellos no tienen por qué usar guantes Ni por qué usar gasas Ni suelo Se hace con agua Y con una toallita especial Que tengan para ellos Pues de algodón mejor Pero vamos que no No es nada complicado Bueno chicas Esto era para que lo vierais Vale Un abrazo Buen lunes a todas Buen lunes a todas Buen lunes a todas